Buenos días, veo muchas cargas dormidas, parece que el café no ha sido suficiente. Voy a intentar subir un poco el tono más de lo normal, yo suelo hablar de un tono mucho más calmado y mucho más tarde, voy a intentar ser un poquito más fresco, a ver si conseguimos entrar el café y yo despertarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Server Site Rendering con TypeScript, Next.js y React. Los que conocéis Next.js veréis que aquí hay una redundancia, porque Next.js es con React. Para los que no lo conocéis, pues lo acabáis de saber. ¿Qué vamos a ver además? Una cosa que no es muy común en este stack, que es TypeScript como integrado. Pero para llegar a utilizar esto, porque sé que aquí todos somos muy hipsters, entonces vamos al siguiente proyecto y decimos, voy a utilizar esto porque lo acabo de ver en Twitter. Antes de llegar a eso voy a intentar contar el proceso, que es lo que me lleva a elegir este stack, para que lo podamos utilizar de forma adecuada. O al menos os cuento mi razonamiento. A lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no, pero es el mío. Y yo veniendo yo, así que... Lo primero de todo, muchísimas, muchísimas gracias. Esto es un eventazo, es el segundo año que vengo y cada año es mejor. Se notan en todos los detalles, en cómo están las luces del salón principal, cómo está la escenografía, todo es alucinante y todo esto es gracias a PlayConcerts. Con lo cual, lo primero que os quiero pedir, por favor, es un pedazo de aplauso. Gracias a todos los sponsors, que son además los que también colaboran para hacer esto posible. Que tengamos un día fenomenal. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Carlos, trabajo en Norans como Frontend Chapter League. Soy un orgullosísimo ex-Plane cerdito, con lo cual hace unos meses estaba en Plane, con lo cual estoy hoy el doble de ilusionado y agradecido de estar aquí. He trabajado en varias empresas, en diferentes sectores, equipos de diferentes tamaños y en los últimos años me he centrado sobre todo en el frontend. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? El cantamiento que estaba buscando es que me acompañéis. Yo quiero que os suméis conmigo a un día de consultoría, de los que he venido haciendo durante los últimos años, y vamos a conocer a una startup que se llama Shop de las Ruedas, y... Imaginad, ¿qué es un e-commerce? Y vamos a hacer la toma de requisitos, que es un poco ver qué es lo que hay que hacer. Vamos a hacer una selección tecnológica en base a lo que hay que hacer y el equipo que no va a hacer. Y luego vamos a hacer la prueba de concepto, que es donde tenemos el código. Vale, y volviendo a lo de Twitter, evitemos la brújula de Jack Sparrow, por favor, que luego alguien dirá, no, Carlos dijo que había que utilizar esto... No, vamos a ver si lo necesitamos primero, ¿vale? Estoy muy concienciado con transmitir este mensaje, que es de vamos a preguntarnos si de verdad esto nos encaja. Venga, todo el requisito. Empezamos nuestro día, nos acercamos a la startup en Shop de las Ruedas, y empezamos a conocer la aplicación. Entonces nos la empiezan a contar. Yo les voy haciendo un montón de preguntas. Además, me gusta trabajar con checklists para que no se me olviden las cosas. Y empieza a preguntarnos si voy a tener lo típico, ¿no? ¿De qué va esto? ¿Para qué usuarios es? ¿Esto va a diferenciarse lógica por roles? Vamos sacando cosas, ¿no? Aplicación, autorización, flujos funcionales y demás. Todo eso no es interesante para nuestro objetivo tecnológico, pero lo interesante es que llegamos a esta empresa y le preguntamos, ¿cómo van a llegar los usuarios a tu web? Y dicen, pues, bueno, lo suyo es que los usuarios, que además yo que soy sobre de ruedas, una startup puntera, que quiero vender en China, en Rusia y en Europa, entren a través de buscadores. Buscadores, en este caso, son Google, Baidu y Yandex. Además, funcionalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Podemos hacer, como veis en la vista de la izquierda abajo, una lista con todos los modelos de bicis que queremos vender. Luego, un detalle de lo que es la bici y luego un mapa de localización para que me localicen en las tiendas, ¿no? En todo el mundo. Este es nuestro funcional. En azul, como podéis ver, están las preguntas clave que me van a ir empujando al startup, ¿no? Que es, ya empiezo a pensar un poco en, ¿puede ser que el SEO sea importante para el startup? ¿Para que les dé dinerito, dinerito? Además, necesitamos conocer cuál es el equipo que va a trabajar con esto. El equipo es súper importante a la hora de seleccionar el startup tecnológico. No es lo mismo enfocarse a un equipo de 100 personas que de 10. No vas a elegir las mismas tecnologías. No vas a elegir las mismas tampoco si son gente súper senior que si son gente súper junior. Tenemos que meter todo esto en la coctelera. Entonces, yo le pregunto a, en este día de consultoría, a Sotro Rodas y me dicen, todos van a ser mega senior. Van a ser, van a tener tiempo infinito. Y además, todos hacen pay programming, TDD, Twitter, última tendencia, todos. Y digo, manos arriba. ¿Cuántos trabajáis en este contexto que es el que yo llevo trabajando? Por lo menos, 10 años. ¿Y vosotros ni yo ni nadie? ¿Qué es lo que tienes de verdad? Sobras ruedas. Algo mucho más real. Más junior que senior. Tienen una pirámide de madurez donde hay más gente junior. No suelen hacer test, no tienen tiempo. Me pasa que cada vez que pregunto a los equipos que no hacen test, no tienen tiempo. Pues ellos tampoco. Y luego, no suelen hacer pay programming, ni TDD, ni mandangas varias. Entonces, con este equipo, y para el producto que queremos hacer, que es un producto relativamente simple, que tiene tres vistas, que tiene el requisito de que tienen que llegar sus usuarios a través de los buscadores y demás, pues ya empiezo con la selección tecnológica. Ya tengo claro lo que hay que hacer y quién lo hace. Selección tecnológica. En este punto, lo que yo suelo hacer, porque soy bastante freaky del ser metódico, es cojo un Super Excel, que es la única herramienta genérica de verdad que existe en todo el universo, y tengo una tabla en la que tengo evaluadas un montón de categorías. Entonces, tengo los frameworks o los stacks que tienen más peso en el mercado, en base a estadísticas de Stack Overflow y otras fuentes que para mí son fiables, y empiezo a evaluarlos. Lo que hago es establecer una puntuación para cada uno de ellos, y los evalúo por categorías. Evalúo lo que es el framework, el lenguaje, lo que estoy viendo aquí, el tamaño del bundle, la flexibilidad, si puedo elegir o no, qué herramientas para hacer testing. Evalúo un poco todo y le voy dando un scoring. Entonces, luego, según el escenario que tengo, pues voy tomando decisiones. Si te digo que tengo categorías en las que tengo requisitos, pues voy viendo cuáles pesan más y voy tomando decisiones. Vale. Entonces, aquí ya empieza la parte de recomendación. Que es la mía, ¿no? En la que yo entro a un juego. Para un equipo no muy senior, en la que, por poner un escenario hipotético, de un equipo normal serían dos senior, tres con un nivel medio y tres junior, que no hacen test ni pain normalmente, en una aplicación que no es muy compleja, y con requisitos de SEO, en este escenario y no en otro, ¿qué recomiendo yo? Bueno, aplicar server-side rendering para el SEO. Server-side rendering, para el que no lo conozca, es básicamente lo que se hacía con Razor, ¿vale? Desrenderizar en el servidor, y luego devuelves el HTML y el browser pinta, ¿vale? Y alguien me podría decir, pero Carlos, para el SEO, Google interpreta Javascript. Es verdad que lo rankea peor que una página que te renderiza en servidor, pero te interpreta Javascript. No deberías, no tendrías por qué hacer SSR. Ya, pero hemos dicho que también tenemos que vender en Rusia y China, ¿no? Entonces, Baidu y Yandex no están tan avanzados, con lo cual se hace primordial que ahora envericemos en servidores. TypeScript. Este es un punto que tiene mucha discusión. Yo, Brian Ángel, que esto lo hemos tenido que hablar como cien veces, TypeScript versus Javascript, ¿no? ¿Por qué TypeScript? ¿Por qué? Si os fijáis, el 38% de los bugs de BNB dicen ellos mismos, en base a un estudio que han hecho posterior, los podrían haber detectado, o solucionado, o visto, si lo hubieran utilizado TypeScript, y eso lo analizaron a posteriori. Eso es un dato que me parece relevante. Luego, en base a otro estudio público, que ahí está el link al paper, se analizaron los repositorios públicos de GitHub y estuvieron viendo cuántos bugs se podrían haber solucionado por tener lenguajes con comprobación de tipos, tipados y demás. Vieron que eran como un 15%, lo cual es bastante relevante, porque un bug, ya sabéis todos, que es súper costoso. Se detecta. Tiene que recoger los datos, enviárselo a la persona, que tiene que entenderlo el programador, ponerse en el contexto, subirlo, en ramas, integración, subo, y testear, y súper costoso. Entonces, esto te podría haber evitado mucha pérdida de tiempo. TypeScript Tags. Hay un escenario, que no es el nuestro, pero hay que contarlo, en el cual TypeScript no tiene por qué ser la mejor solución, porque parece que aquí, dicho como lo he contado hasta ahora, vale para cualquier escenario. Si el equipo es senior, hace TDD, y hace page reviews, de specs, de test de aceptación, de pruebas, y de código, son capaces de coger con eso, con esas metodologías de trabajo, muchos más más que utilizando TypeScript. Si tenéis ese escenario, no hace falta, pero si tenéis uno junior, les va a ayudar mogollón, a detectar, o no tan senior, mejor dicho, les va a ayudar mogollón, y vamos a evitar muchísimos errores. React. Aquí, están los tres, todos aquí súper de moda, parece que Angular está cayendo, o está en un valle, en uso, React está como alcista, y Word está como con una aceleración muy alta, pero lo ves como un poco joven todavía, ¿no? Entonces, mi recomendación es utilizar React, simplemente por un tema de sensaciones, y de, porque me gusta como lo implementa, el server-side rendering, y porque le veo posibilidades a futuro, con el tema del render asíncrono, y cosas que van a ir apareciendo este año. Y Next.js, lo vamos a meter, porque tenemos un equipo senior, la complejidad de la aplicación es baja, y queremos darles un poco de productividad. No lo he dicho, pero aún me podéis parar en cualquier momento, y me preguntáis, ¿vale? Menos Enrique y Faribe, que seguro que os parecen una tonta. Vale. Llegado a este punto, vamos a ver un poco el código, ¿vale? La aplicación. Recordad que hemos estado en nuestro día de consultoría, hemos conocido lo que hay que hacer, hemos conocido el equipo, hemos hecho una recomendación tecnológica, ahora tenemos que enseñársela, ¿no? Al cliente. Vamos a implementar esto, la prueba de concepto de tu arquitectura. Infraestructura. ¿Se ve bien el código? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Nada, aquí es lo primero que nos encontramos en un proyecto con Next.js. Tenemos como tres elementos que son fáciles de identificar. Uno es la carpeta Pages, otra es la carpeta Static, y luego otro es un fichero que se llama Next.config.js. ¿Vale? Hablando de la productividad que decíamos antes, ¿quién me sabe localizar el fichero Webpack.confid? ¿Está bien? Bueno, bien, ¿por qué no está? Es que vamos, en Next.js lo que nos va a quitar precisamente es de lidiar con toda esa complejidad. Él tiene su CLI y hace tanto la build de desarrollo, el web app de server típico, como la build de producción y demás. Entonces, la configuración, eso sí, no os asustéis jugándolo ahora, es bastante difícil de entender, pero esta es la configuración, ¿vale? Entonces, no sé, en un escenario en el que es una aplicación un poco compleja, con gente junior y darle esta posibilidad de que solo se centre en programar me parece bastante potente. Además, esto es súper extensible, porque aquí tú puedes pasarle ciertas configuraciones, por ejemplo, puedes decirle que Webpack lo quieres extender, lo que es la configuración, y lo haces así, así puedes poner lo que se te ocurra, ¿no? De Webpack, puedes activar el source map, meter un loader, meter cualquier librería que quieras para tomar medición, lo que queráis. Voy a evitar esto. Vale, next years, volvemos, tenemos la carpeta pages, la de static y la configuración. Si nos metemos en la carpeta de pages, aquí están todo lo que son las páginas, las vistas, ¿no? ¿Qué es una vista? Pues en nuestra aplicación, la tengo aquí arrancada, pues esto es una vista, todo lo que veis, ¿no? Luego las vistas pues tienen componentes, ¿no? Pero la vista es todo por este vídeo. Vale. Importante de las vistas, como veis, tenemos aquí por ejemplo la de bicycles y tenemos una que es barra baja document. Next years se reserva un par de componentes que es el app y el document y ahí se puede tocar lo que es la template de lo que es el index.html que va a servir para todos los que estén para todas las páginas, ¿no? que tenemos. Vale, luego entramos en el routine. La carpeta static es bastante fácil, ¿no? Es todos los ficheros estáticos, iconos, imágenes, lo que queramos poner, que sea estático, lo ponemos ahí y ya se publica y luego la configuración que ya hemos visto. Perfecto, ¿alguna duda? Sí, pero el next es el script que había en la página. ¿Cuál? En el archivo anterior. No sé cuál es más. No, ese es el manual. ¿Sí? Ese es el next script que es el script. Ah, perfecto. Sí, voy a ir aquí un poco rápido, por ejemplo. Si os fijáis, en el head te permite inyectar todos los links que tú quieras además de los que le inyecta y en el next scripts pues son los scripts.js de next.js para funcionar todo lo que genera y el main es el componente que hemos visto antes los que estaban por ahí sueltos pues lo mete ahí en ese hueco, ¿vale? Pues esto lo podemos extender como queramos. Yo de hecho he metido un link a Bustra porque soy un auténtico patán con el tema de los estilos entonces pues me ha apoyado en él y está ahí referenciado para usarlo global. ¿Pero el main es nativo de es nativo de el main Sí, de hecho fíjate, está aquí importado de la librería. ¿Y el se trae las pages y el trae eso? Ahí inserta digamos el componente de la page ¿Qué es eso? Vale, TypeScript hemos visto para configurar TypeScript con Next.js tenemos que instalar este script ¿vale? Next.typeScript y simplemente exportarlo como la configuración por defecto de Next.js con eso ya sabe construir con JavaScript y además tenemos que agregar dos ficheros uno es el babelrc ¿vale? en el que nuevamente metemos como preset aparte del Next.habel el el TypeScript y el ts.config para hacer la transpilación que tiene toda la configuración de TypeScript esto y los que ya lo conocéis lo habréis visto y si no para la razón que no lo conocéis pues aquí decimes a qué vas a contra qué compatibilidad de JavaScript vas a transpilar por ejemplo muy bien luego el tema de los estilos en esta aplicación lo que he hecho ha sido meter TypeStyle ¿vale? también he hecho la guía que veo por ahí TypeStyle es una librería que te permite con TypeScript y comprobación de tipos meter estilos a los componentes entonces vamos a ver un ejemplo vale si os fijáis aquí estas propiedades tienen comprobación de tipos tienen un par de reglas de que cambian los guiones por camel case y demás y aquí podemos definir los estilos de un componente luego este estilo que estoy exportando aquí pues podemos si lo seguimos aquí veis que el body class lo estoy aplicando al body ¿vale? yo lo he separado por un poco de efecto profesional de partir los diferentes las diferentes tecnologías o aspectos que como HTML o representación comportamiento JavaScript o TypeScript y estilos o sea aceses o lo que fueran en diferentes ficheros y me siento más cómodo trabajando así pero hay gente que lo incluye lo incluye dentro vale otro ejemplo de estilos lo podemos ver location .style pues aquí he definido una clase la clase para el mapa de la localización con otras propiedades yo os digo esto la ventaja que tiene es que tiene comprobación de tipos entonces si pongo una propiedad que no existe me peta ya está no me deja preguntar o en cualquier momento me la dispara la ventaja vale respecto a SAS o al CSS la ventaja si te lo da y demás también, sí, ¿no? La verdad es que si te peta con SAS, que yo eso la verdad es que no lo sabía, pues desde la comprobación de tipos tampoco te estás viendo mucho. Casi más te beneficias de otros aspectos, como el tema de que puedes componer como con otras técnicas más de Javascript y demás. En plan, puedo devolver este estilo, hacer sprint de las propiedades y meterlo en este otro, más tal, te aprovechas de esa palabra de la comprobación. Claro, lo que harías por ejemplo con un mixing o una función y tal, lo que haces con con TimeScript, en este caso. Sí, toda, cualquier animación que puedas meter con CSS, claro. Venga, seguimos, Routing. Como os dije, la carpeta Pages tiene todo lo que se va a publicar, todas las vistas. Entonces, ¿cómo montar el Routing de la aplicación? Pues basándose en el nombre del fichero, ¿vale? Por ejemplo, bicycles, si yo voy a la aplicación, pues me pinta pues me pinta las bicycles, ¿vale? Si vemos otra, por ejemplo, sections, que está en una carpeta y tiene location, pues igual, si nos metemos en section locations, te va montando por convención esa Routing. ¿Se puede modificar el Routing? Sí, se puede modificar el Routing. A través de los links puedes ponerle que tenga otro tipo de... no se base en la convención, sino que aparezca la URL con otra. Además, también se puede cambiar. En Next.js hemos visto la configuración simple, pero también se puede meter en un Express, con lo cual ahí puedes hacer con el Routing de servidor lo que quieras. Luego, enseñaré un ejemplo de eso. Flujos. Hemos estado hablando mucho del server-side rendering y todavía no hemos visto un poco qué significa eso. Vamos a hablar de dos cosas, de server-side rendering, que es cuando se renderiza en servidor, y de client-side rendering, que es cuando se renderiza en cliente. Si nosotros hiciéramos solo server-side rendering, estaríamos penalizando mucho al cliente, porque la experiencia, porque para navegar a otra vista, pues una recarga, te penaliza mucho el UX. Entonces, nace muy de la mano de esto, del poder decidir cuándo haces client-side rendering y cuando haces server-side rendering, lo que se llama como isomorfismo, que es que a veces renderizas en servidor y a veces renderizas en cliente. Entonces, si os fijáis aquí, yo voy a hacer una petición de cómo lo... una petición del código, ¿vale? como lo vería una araña de los buscadores que hemos ido viendo. Y aquí veis que tiene, en este caso, un placeholder en base 64 con la imagen PNG de las bicicletas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que está interpretando la araña. Y, sin embargo, esto se hace con una llamada... o sea, la carga de los... de las imágenes. Si no lo hiciera directamente navegando, si lo hiciera a través de location, por ejemplo, voy a recargar aquí... Os fijáis que location renderiza otra cosa. En este caso, renderiza un iframe, que es el de Google con el mapa. Entonces, cada una de ellas, por separado, está renderizando una cosa. Pero, si yo voy desde location... Vamos a poner aquí la pestaña de network. Por favor. Lo limpio. Y navego. ¿Veis? Que me ha descargado... Aquí la definición del... del componente minificado, en este caso. Y ha cargado las imágenes. Esto es porque, además, la petición la está haciendo... la está haciendo client-side. No hay una navegación hard. Es soft. Es a través de... dentro de la SPA. Con lo cual, tenemos como las dos... las dos ganancias, ¿no? Por un lado, nuestros clientes utilizan la SPA como cualquier otra SPA. Pero, las arañas, o cualquier... o cualquier otro... eh... dispositivo que no tenga... que acceda directamente a la de las URLs, lo reciba de... del servidor renderizado. Entonces, tenemos los dos... los dos ganancias, ¿no? Ya nos pueden localizar nuestros clientes, porque las arañas de Google nos saben encontrar, posicionar, y cuando escribamos bicicleta, nos mandan a... a la URL de las bicicletas. Y no penalizamos el VX. Bueno, como hemos visto, el producto, ahora mismo, tenía... tenía un detalle y tenía la localización. Hemos dicho que las bicicletas se están cargando con una... con una petición AJAX. Pregunta. ¿Dónde... dónde... dónde se ejecuta la petición AJAX que carga los modelos de bicicletas? ¿Alguien? ¿Dónde se ejecuta? ¿En servidor o en cliente? En cliente dicen por aquí, en servidor por allá. La respuesta es... depende. si hay navegación hard, se hace en servidor. Y si hace navegación soft, pues se hace en cliente. Depende de quién, de dónde está conectando. Entonces, si por ejemplo, yo voy a location, voy a enseñar el componente de... de bicicletas. Para que veáis. eso. Bueno, ya estáis viendo que todos los ficheros son TSX, que es la extensión de TypeScript más JSX, ¿vale? de React. Si os fijáis en este... en la parte de páginas, yo como lo he estructurado, es... como sé que esto solo sirve para montar, digamos, la interfaz de las urls, de las vistas, lo que hago es simplemente poner una referencia, casi todos tienen una referencia, a lo que es el componente, ¿no? Hay casos en los que tengo que coger datos del root, pero a ver si veo uno que sea un poco más claro. En localización este. ¿Ves? Este solamente está importando el componente que está definido en la carpeta de components y exportando. Para yo poder organizar la carpeta de components como quiera, sin atarme a lo que es la convención de que me genere vistas, ¿no? Entonces, volviendo a Bicycles. Esta vista. Esta vista, si os fijáis, tiene un GetInitialProps, que es un método que también el framework entiende por convención, que, como su propio nombre indica, va a recuperar las props que va a recibir el componente BicyclesPage y este método puede ser asíncrono, como veis está el AsyncAwait y aquí hay un servicio, que es el BicyclesService, que es el que hace la llamada Ajax, que en este caso se está emulando, que obtiene los modelos. Obtiene los modelos y luego devolvemos un objeto muy parecido al MapState2Props de React Redax, que lo que hace es devolver la propiedad que se le tiene que asignar a BicyclePage, que es la que va a coger y enviar al componente, como veis aquí. Entonces, ¿el flujo cuál es? Llega al framework. Por convención, sale que es Bicycles, el primer segmento de tab, cuando le hagan una petición, entra a este componente. Este componente tiene un GetInitialProps, con lo cual él te llama. Te llama tanto si estás en el servidor, como el cliente. Recupera lo que tengas que hacer, tus servicios, tus datos, lo que tengas que pintar y con el modelo ya se lo pasas al componente. ¿Y el componente qué hace? El componente, que además como StateScript puede definir exactamente lo que recibe, en este caso lo pintan, y hace un Map contra un BicycleCard, que es otro componente, y ya pinta los componentes. Vale. ¿Alguna duda con el flujo? ¿No? Entonces, si os habéis fijado, hay un ComponentModels. Entonces, mi primera pregunta es, si yo navego a Bicycles, ¿dónde se va a pintar el ComponentModel? ¿El servidor? ¿O el cliente? Esta consola. Si hago una navegación soft, se pinta en cliente. Si hago una navegación hard, veis que el ComponentModel se renderiza, porque se está haciendo en el render, pero no se ha llamado el GettingMaterialProps, porque se ha llamado Servidor, que es la última entrada. Entonces, como veis, esto precisamente es el insomorfismo, que hay veces que se renderiza en Mac, que se hace la petición de Mac, y hay veces que se hace en front. ¿Perdonas? Si pusieras un debugger cuando estás recargando, no saltaría, ¿no? ¿Tendría que sin navegando? Saltaría, si has lanzado la aplicación con... Con soft. Si está en hard, no te salta el debugger. No, no, en hard te saltaría, pero te saltaría el debugger de Node. Tendrías que haber lanzado Node con un inspect para coger los puntos de estructura. Vale. Entonces, esta es la versión del framework. ¿Vale? Hasta aquí es el framework. Vamos a ver un poco qué es lo que está haciendo el framework por debajo. ¿Vale? Para verlo por debajo, tengo aquí un pequeño ejemplo, solamente para ilustrar las ideas de lo que hay por detrás de esto. Aquí estoy simulando un express, ¿vale? Que podría ser perfectamente el que esté utilizando a Next.js, que desconozco si lo hace, aunque sé que se interara con él. Tenemos el render toString, que es de React, que es un método que te da React para que tú le pases un componente transpilado y te lo hace un... como su propio nombre dice, te lo renderiza, te lo convierte en HTML. Entonces, si nosotros tuviéramos este servidor hipotético que tiene este endpoint y que cuando se le llama, coge el HTML llamando al render toString del bicycle car, que es uno de los componentes y devuelve la vista incluyendo ese elemento renderizado, ya tendríamos la vista y luego faltaría una cosa. Para darle el comportamiento y que siga funcionando al SPA, tenemos que llamar al ReactDome y decirle hidrata, que es el método sirve para esto precisamente, con el componente bicycle car, que tendríamos que tener la referencia en este caso en global y contra este elemento. Entonces, así es como, digamos, que convierte en viva ese... en una SPA viva ya dirigida por React con todos sus eventos y demás, a través de service rendering. Serían esos pasos. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, enviar un estado que luego cargamos al relax, pues podríamos... una técnica que se utiliza mucho es, cuando vas a componer la vista, serializas el estado, lo metes como una propiedad global, luego lo recuperas, lo cargas en redax, como el state inicial y ya... y ya lo pueden consumir los componentes como a través del... del... connect, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguien ha trabajado con... con... NextGIS o con una implementación nativa de service rendering? ¿Manos arriba? ¿Nadie? Pero menos... Le había puesto charla experto, pero... pero... en el último momento me rajé y dije... es un momento más de... de punto, ¿eh? Es más fácil que haya gente más full stack. Fenómeno. Pues esto es lo que haría... lo que debe estar haciendo por dentro NextJS. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues sí. Una pregunta. Entonces, digamos que por cada ruta tienes que definir esto para que... Next... eh... 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 NextJS lo hace automáticamente. Esto es un ejemplo de cómo lo harías tú... intentando ser NextJS. ¿Cómo lo hace por dentro? Es sólo para que ubiquemos lo que hace. ¿No? ¿No? lo está ejecutando en el servidor? Te genera un HTML y ese HTML es el que te envía en la vista en la respuesta. Eh... conoces el link, ¿no? De la URL. Y luego, se hidrata. Que hidratarlo es darle vida, convertirlo otra vez en... en los componentes. De tal forma que si en Bicycles... eh... eh... te llega un evento, pues que cuando hagas click ya... eh... funciona. O si tiene que hacer una petición posterior y que aparecen dos otros, también. Es muy importante en ServiceHare Vending elegir qué es lo que vas a realizar. Porque... tiene que estar muy alineado con lo que... con... cómo esperas que te consuman las arañas y demás. Es decir, yo en este caso haber renderizado, he hecho que se rendericen en servidor las bicicletas, porque... quiero que me localicen las bicicletas. Sí, esa es la pregunta que quería hacer. O sea, realmente esto, la importancia que tiene, o el beneficio que tiene es... que cuando tú tienes una STI y estás navegando, sí, claro, al final tú ya sabes el botón derecho. Por ejemplo, estás viendo los detalles de... las bicicletas. Tú le puedes poner el description, el título de qué tipo de bicicleta, de lo que sea. Pero claro, si no haces un ServiceHare Vending cuando haga la petición en el crawler no va a encontrar nada más que el index. Claro, el index HTML con un botón... con un div que pongo que será el root contra el cual hagas el... el render de... de la aplicación React que es lo típico que hacíamos antes. Bueno, esto hacía, el contenido de HTML es lo que te va a permitir que luego te haga el SGA, saque las descripciones que... solemos sacar esa información por petición de dame el detalle de esto, pero no la podemos utilizar salvo que utilicemos un ServiceHare. Claro, para las... sobre todo los motores de bus que da menos avanzados no entienden JavaScript. Entonces, ellos hacen una petición que cojan ese contenido y con eso, es con lo que te arranquean. Claro, con un ID solo pues no saben localizar bicicletas porque eso está... ¿sabes? Entonces, en este caso, no solo es que localices el JavaScript y que montes el componente, sino que además lo montas con los datos que has hecho de la llamada AYA, con tus modelos exactos que tienes. Entonces, el buscador, el día que alguien busque un modelo, si ha podido hacer esas peticiones y banquearte, pues te podrás relacionar. Si no, no. Y este site, este es el JavaScript Render, ¿te lo hace solo Next.js? ¿Tipo? Si sale Next.js, él ya se encarga de todo en el servidor. Next.js te lo hace todo. Tiene sus limitaciones también cuando quieres entrar un poco en detalle de las cosas, pero te lo hace todo. Te lo hace todo además con cero configuración, que es lo que habéis visto antes. Y en el caso de que quieras implementarte de forma rápida es este ejemplo de aquí. React tiene ese render to stream, que es un método que tú le pasas un componente y te lo dices Cooper HTML. ¿Vale? De hecho, yo, cuando he trabajado en e-commerce, en algún e-commerce real, he utilizado la versión nativa. Ahí, en el ejemplo que te has puesto, me sube la duda porque realmente estás construyendo tu HTML y le inyectas el componente directamente. ¿Habría alguna forma de que ese componente te coja el geat también si no quieres utilizar un hex y ese? ¿Cómo que el geat? Claro, o sea, ahí mismo el geat es inmutable. Siempre tiras, le va a salir ese informe. Ah, esto es un proceso parametrizable ser lo que tú quieras. O sea, puedes meterlo, o sea, primero, puedes extenderlo directamente y, según esto, puedes recibir parámetros sin meterlo en un render y pasarle parámetros y que es renderiza una persona. De hecho, para hacer SEO seriamente tendrías que hacerlo, para meter metas y demás. Claro. Vale. ¿Alguna duda? ¿Más? ¿No? ¿Este sector de aquí? ¿Este es muy colaborativo? ¿Este es muy colaborativo? ¿Qué escenario penaliza el server de internet? ¿En qué escenarios podría ser una desventaja usar server render? Vale. El server render añade una complejidad, ¿no? Que es, entonces, cuando esa complejidad no te aporta cuando no tienes un escenario de set. Al menos hasta donde yo... Porque dicen que también damos un poco de performance, pero por ese motivo yo no me tendría estar complejido. O sea, un poquito de time to interactive, ¿sabes? Puedes ganar, porque ya viene renderizado. Pero no, eso no es un problema. ¿Qué es un motivo de peso para meter esto? Esto es si necesitas tener SER. Necesitas tener SER para que te localicen tu contenido. Si ya no... También aporta, por lo que he dicho, aporta beneficios a la hora de que no tenías que, por ejemplo, bajar la SPA entera, sino que, por ejemplo, la carrera inicial, que siempre es un poco pesada, las SPAs, hace la vulnerabilización, te bajas eso, entonces empezarías a consumir la página más rápido también. Bueno, pero eso lo puedes hacer con una aplicación. Si tú haces code splitting, tú puedes partir más no vienes. Y puedes hacer lazy load navegando soft. O sea, que tienes otras técnicas para hacerlo. No te merece la complejidad para resolver eso, porque si... si buscas con React LoW y con Webpack, con E4, con los imports y demás dinámicos, te lo va a dar... te lo va a dar ya y no estás metiendo todo a ser un equipo. Por ejemplo, una pregunta, si tuvieras una parte de la página que se recarga, pero no toda la página, te estarías cogiendo la regularización de toda la página cada vez que hablas por páginas, por ejemplo, sobre una cable, Sí, sí, bueno, si decides que sea así, sí. Si lo haces con carga asíncrona, no. Imagínate que depende de unos datos que tú no metes en el Get India Props, sino que los metes en el DeepMount del componente, por simplificarlo mucho. Si tú... esa carga de datos es posterior, tú en el tiempo del render, va a empezar por el document que veíamos antes, luego llegará a la página y luego, cuando vaya a pintar el componente, si no tienes pintado los otros, no cargas el siguiente componente, con lo cual, lo podrías evitar también. y luego ya, para terminar, una última curiosidad, en el Next, cuando le pones una... en la navegación a la página, cuando le pones una barra baja a los componentes, es para evitar que haya navegaciones o... Sí, para que no te monte la voz libre. Eh... ¿Hay otra pregunta por ahí? ¿Me vas a ver en el micro? Sí. Sí, eh... Sí, mira, te quería preguntar, eh... ¿Cuánto penaliza el no hacerse el site rendering para el que tiene un e-commerce? Es decir, a nivel de SEO, ¿dejas de aparecer en la primera, dejas de aparecer en la segunda página? ¿Dejas de vender? ¿O es una penalización, bueno, que podrías llegar a subir, depende de lo que vendas? Pues depende de lo que vendas, porque si vendes, eh... máquinas, eh... taladradoras de 15 metros de alto, a lo mejor no tienes mucha competencia y te localizan rápido. Pero si compites en público general, ahí el SEO es... es fundamental. Espera... Bueno, me quiero meter... No, 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 no sé... No, no, no... No, no... No, no... Me quiero meter el grano del grano de... el grano de... el grano de... Sí. Sí. Me quiero meter en el general de TypeScript. Yo cuando has comentado que... digamos que podríamos ahorrar tiempo, porque así no tendríamos según... que hemos, ¿no? Pero, claro, en la mitad de la primera, cuando quieres implementar un TypeScript un poco más complejo, con sus módulos y principios, pues al final también pierdes ese tiempo en hacer algo. De hecho, en el artículo sí que es buenísimo, el de TypeScript Tags, te pone... un poco eso, que el ROI, ¿no? El retorno e inversión de meter el TypeScript en determinados escenarios no aplica, porque surgen nuevos bugs, como tú dices, porque ahora tienes bug de módulo, bug de interface, bug de... otro tipo de cosas, y luego también hay que haber la posibilidad de utilizarlo mal, que es... Te voy a poner todo en... ¿sabes? No, no. No, no. No haces trampa de lo solitario. Claro, en la demo está por ejemplo que son TypeScript, pero no hay ningún caso complico en el que veamos que realmente con real TypeScript pueden haber cosas bastante monstruosas a la hora de equiparlo y todo eso. Entonces, puede ser que para una persona junior eso les sea mucho más difícil, como en diseñar. Pero, claro, también has comentado que igual que a la junior lleva bien porque ya puede programar y no es todo bien equipada y tal, pero eso es solo en el caso en el que sea que es sencillo, que solo pongas tipos de number y algo que hicimos. Pero te refieres en que es genéricos, ruban types, etc. ...de decoradores y todo eso. Yo, por ejemplo, incluso me cuesta también entenderlo y trabajo. Entonces, no sé si me trabe. Lógicamente tiene su curva de aprendizaje. O sea, es una inversión lo que estás haciendo. Pero luego la realidad es que si no haces si no haces todo lo que decíamos antes de TDD, Paid Programming, Paid Reviews, Paid Testing... Te va a quitar muchos bugs. ¿Si haces vueltas o no? Buenas noches. Es que... me haces todo hacer con esto, porque ellos se saben perísticas y todo eso. Pero bueno... Para mí, mi equipo de línea merece la pena. Me merece la pena. Mi experiencia, de lo que he visto, tener scripts a plena, no es difícil. Y JSX y React también. De hecho, tiene muchísimos menos conceptos que Angular, por ejemplo. Muchísimos menos. Vale. Bueno, es que mi opinión merece la pena. Es algo para... Es decir... Bueno, hay que quedar javascript de todo el mundo, pues ya. Yo también quiero javascript, que parece que he venido aquí muy en una fiesta de javascript, pero yo soy bastante... En realidad, cualquier lenguaje de programación me parece que tiene su... que es así. Su duda. Es... Perdona. 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 A mi salir más rápido de eso. A mi salir más rápido de eso, ¿eh? Tenía un... un caso más que... si a alguien, eh... le apetece verlo en profundidad, es más orientado para un e-commerce y podemos ver un poquito de cosas un poco más complejas ya no da tiempo a verlo en profundidad pero para que ubiquéis el ejemplo por si queréis verlo es en Bicycle Bicycle Car aquí tengo un componente que se llama Responsive Image que si veis aquí utiliza React Hooks y podéis ir viendo con los diferentes Hooks nuevos en este caso utiliza uno de los nuevos, sobre todo el Uset que es el que más el que más peso tiene en este Hook como se le puede ir cambiando el SRC a una a una imagen para que cargue de manera progresiva y te dé el contenido más adaptado al tamaño de tu dispositivo si queréis verlo voy a intentar hacer un ejemplo súper rápido intentarlo decirlo si me va a fastidiar la maquetación primero veis que no está cargando el de abajo no lo carga porque no está en el viewport esto está hecho a costa si bajo lo carga automáticamente el de abajo y luego si va si aumento el tamaño de la ventana del dispositivo veis que me está dando imágenes de más calidad está súper poniendo cambiando el SRC entonces esto lo vas cambiando esto por qué se hace un poco para lograr ese time to interactive lo que tienes que hacer es adecuar el contenido al dispositivo que tienes entonces esto te hace una carga progresiva podéis verlo tranquilamente el ejemplo si os he dado alguna duda me lo decís como veis aquí si abrimos estas ya para cerrar esta tiene muchísima más calidad que la otra ¿lo veis? vale pues nada ¿tenéis alguna pregunta más? esto dices que lo pueden robar lo pueden robar en un sitio lo pueden robar en Jithub me preguntan si lo voy a colocar a la vuelta y voy a colocarlo en Jithub en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta que me escapaba pero en cuenta en cuenta en cuenta ¿qué puedo? vale ¿qué puedo? ¿qué puedo? ¿qué puedo? de bastos ¿no? ahí está muy bien ¿qué dice hay alguna otra? la aplicación si os apetece ver cómo testear con Rangular o lo que y alguna pues y demás pues nada cifra bienvenido para verme luego si queréis si tenéis alguna duda si alguno le da un poco de vergüenza aquí en público pues me puede coger luego y preguntar y os contaré hasta donde ya hay que tener un poco de fin pero ya es un poco de fin todo gracias 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 aplausos 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 aplausos